La Misa de la Solemnidad del Señor de los Milagros La Misa de la Solemnidad del Señor La desobediencia de la primera pareja humana causó en el relato bíblico la expulsión del paraíso, la obediencia de Cristo, el verdadero y pleno hombre por el contrario mereció que él fuese exaltado y glorificado, exaltado por Dios y glorificado. La imagen del Señor de los Milagros, en cuanto tiene al centro al Señor crucificado, es un himno a la obediencia de Jesús al Padre. Jesús aprendió la obediencia mediante las pruebas, dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 8. El Evangelio nos ofrece el relato de las tentaciones del Señor, experiencia a la que alude la Carta a los Hebreos, señalando que, habiendo sido probado, puede ayudar a los que se ven probados. En la experiencia de lo que llamamos las tentaciones en el desierto, Jesús aprendió a confiar en el proyecto y en el plan del Padre, a apostar por la voluntad del Padre y a rechazar la propuesta de la fuerza del maligno, que se podía presentar como de mayor y más rápida eficacia. Los primeros hombres, en cambio, confiaron más en el espíritu del mal y en su propia decisión, y no tanto en el Señor. Jesús confió plenamente en el Padre, despreciando el planteamiento del maligno. Él supo escoger la abnegación, la actitud que ayuda a lograr la libertad verdadera, que permite la absoluta disponibilidad para el proyecto del Padre y la libertad para servir a los hermanos. Aquello, por lo que optó en el momento de las tentaciones, se confirmó en la elección que hace en el huerto de Getsemaní. Allí, en esa soledad más radical, frente a una muerte violenta e inminente, Jesús debe hacer una elección. Y en medio de la angustia de la muerte, experimentando un profundo dolor que le llevó hasta sudar sangre, el Señor eligió y asumió el proyecto del Padre, diciendo, Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que el Señor nos ayude a elegir siempre el plan del Padre, a elegir bien. A elegir como Él, que murió, pero que fue exaltado y glorificado por su obediencia.